¿Qué es el Estado de la Comunicación? Como se dice a la televisión pública o a la radio pública, tienes que costearte, entran ya en el vicio de las demás, entran en la propaganda, en la televisión basura, en competir con las demás. El separarse de la vulgaridad cuesta dinero y ese dinero lo ponen los contribuyentes. Así de claro.